Frank Haciendo Temblar Los Tenons Ay si te vas de mi vida, hazlo de una vez, vete de una vez pa' ver si es verdad, siempre dices lo mismo No te detendré, yo quiero saber si tú eres capaz Ay de marcharte lejos de mi vida, de dejarme solo sin ti De decirme adiós, si es que olvidas todo lo que te hago sentir Y ella cree que porque yo nunca he querido, ay de lo maltrato me va a dominar Siempre vive como una fiera conmigo, y ella amenazando que se va a marcar Y yo siempre le respondo con cariño, pero ya no aguanto Si se va, se va, y busca tu camino, pa' ver si puede, nunca quise que te fuera Ya me cansaste porque así tener motivo, siempre me llenes, no te aguanto pa' mi reina Puedes marcharte, puedes marcarte a donde quiera cuando gustes No te detengo si no he cometido faltas, cumpla tu palabra y por mi no te preocupes Quiero saber si es cierto todo lo que hablas De marcharte lejos de mi vida, de dejarme solo sin ti De decirme adiós, si es que olvidas todo lo que te hago sentir Beto Castro, nuestro querido contador Gregorio, hermano Manuel Martínez, el futuro de su papá Ay, si te vas de mi lado, sé que sufriré Muy triste estaré, pero así es mejor Yo mucho he soportado, tu forma de ser Más no aguantaré, prefiero el dolor Que el que sentiré Cuando marques, cuando te estás lejos de mi Te recordaré Y es probable que a veces hasta llores por ti Y te olvidaré Aunque es grande El amor que siento por ti Pero es más grande ese mal comportamiento Que siempre has tenido contra mi razón Y son más tristes que alegran los momentos Que por ti he vivido por tu condición Y por esa razón solamente pienso Que mejor te olvido Marquete mejor Y busca tu camino Pa' ver si puedes Nunca quise que te fuera Ya me cansaste porque así te desmotivo Siempre me llenes, no te aguanto A mi reina Puedes marcharte Puedes marcharte a donde quieras Cuando gustes No te atengo Si no he cometido faldas Cumple tu palabra Por mí no te preocupes Quiero saber si acerco todo lo que hablas De marcharte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvida Todo lo que te hago sentir Ay, de marcharte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvida Todo lo que te hago sentir Y busca tu camino